La Lía Telefónica nos da mucho gusto saludar a Rodrigo Fernández, director deportivo del Conjunto de León, para platicar de la llegada de Andrés Guardado. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos. Virginia Ramírez, Alonso Baturto, Juan Carlos Zúñiga, también se une. Beto García Aspe a este programa de Chilaquiles aquí en Caliente TV. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Qué gusto saludarte. Buen día. Un abrazo a todos. Y pues muy contentos por lo que ustedes ya saben, por la noticia, por tener un gran jugador acá. Primero como jugador, después como persona, como ejemplo, que es Andrés. Oye, Rodrigo, mi primera pregunta sería, ¿cómo convencieron a Andrés Guardado de venir a la Liga MX y de jugar para el equipo de León? ¿Cuánto tiempo les tardó la negociación? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Ven convencido a Andrés Guardado para este proyecto que le han ofrecido? Sí, convencido totalmente. Y esto ya viene de un par de años, un poquito menos. Jesús Martínez tuvo una conversación con Andrés en un momento difícil. Se le abrieron las puertas del Grupo Pachuca en ese momento y él quedó totalmente agradecido. Sabe lo que es la institución, sabe lo que es León. Y el deseo de venir a sumar, a aportar y sabe que hay un proyecto y digamos de proyectos serios. Entonces, yo creo que todo eso facilitó. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda Alonso Basurto. Buenos días y gracias por tomar la comunicación. Yo te quisiera preguntar, además de Andrés Guardado, ¿Sondearon algún otro elemento de su jerarquía en Europa? ¿O cómo se da? Porque mencionas que esto viene desde hace varios años. Entonces, me imagino que el nivel de Andrés Guardado, por supuesto, amerita estar en el fútbol mexicano y seguramente será sobresaliente. ¿Pero tenían otras opciones por si Andrés Guardado no aceptaba? ¿Algo del mismo estilo o del nivel? Bueno, Jorge Bama tenía una lista porque estábamos buscando un jugador en esa posición. Él tenía una lista, pero desde que hubo la oportunidad de presentarle a Andrés, no la dudó. Sabe que es un jugador clase A, que está jugando, que está activo. Él hace un fin, tuvo participación y fue una aprobación total de parte de todos. Entonces, Andrés se suma. Sí, había una lista porque había una necesidad en esa zona, pero creo que con Andrés quedamos perfectamente cubiertos. Beto García Aspe, te saludamos con mucho gusto. Buen día. Te escucha ya también Rodrigo Fernández, director deportivo de León. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Ahí va surto, Virginia. Y bueno, a Rodrigo ya ahí lo había saludado un poquito antes. Pero, Rodrigo, yo te preguntaría, esto que están buscando con Andrés, supongo que es algo muy similar a lo que pasó con Rafa Márquez. Tú, más que nadie, lo debes recordar perfectamente que Rafa regresa al MLS, no le va bien en la MLS y todo mundo decíamos que ya se acababa la carrera de Rafa. Regresa al equipo de León y consigue títulos con ustedes. O sea, la verdad que son jugadores de tanta calidad y con el liderazgo que tienen, que a León le puede venir de maravilla, ¿no? Sí, qué pasó, Beto, ¿cómo estás? Así va a ser. Creemos que puede ser parecido. Ojalá, ojalá, porque Rafa vino a ser bicampeón. El primer torneo de Rafa recién que llegó de la MLS le costó. Creo que, a diferencia de Andrés, viene con más ritmo. Rafa había ido a la MLS, pero no venía con ese ritmo de competencia y la exigencia que hay en esta liga. Porque hay que decirlo, la liga MX es, para el jugador que llega, es difícil por muchas condiciones, pero siempre es complicado. A Rafa le costó, pero después fuimos bicampeones. Rafa regresó todavía a Europa, fue a un mundial. Y digo, Andrés es de esa calidad, no nada más de jugador, sino de persona. Entonces, creemos que se puede dar algo similar, ojalá así sea. Rodrigo, te saluda Virginia Ramírez, con mucho gusto. Oye, con esta gran contratación, que es una de las contrataciones bomba en esta temporada, ¿para qué está el León? Para quitarle ese bicampeonato a la América o a Tigres, porque ya ves que se dice que son los únicos equipos que podrían ser campeones en esta temporada. ¿Para qué está el León con Andrés Guardado? Virginia, ¿cómo estás? Pues para pelearles, como tú lo dices, creo que León siempre venía siendo protagonista en las liguillas, si bien en los últimos torneos no nos ha ido tan bien. El último calificamos y le hicimos partido a la América. O sea, realmente tuvimos la posibilidad todavía en el Azteca, ahí con Fede Viñas, un tiro al poste, que hubiera cambiado algo. No lo sé, América es un gran equipo. Y por supuestamente Tigres, un gran equipo, y hay planteles importantes con mucho presupuesto. Pero yo creo que aspiramos a entrar a la liguilla y a poder ir por un campeonato. Oye, Rodrigo, yo sé que es muy difícil y a lo mejor no es tanto un tema tuyo, sino del entrenador. Pero cuando traes una contratación de este nivel, ya decías, jugador clase A, pues uno da por entendido que va a ser titular Andrés Guardado. ¿Le van a dar el gafete de capitán Andrés Guardado o lo va a seguir manteniendo Rodolfo Cota? ¿Es decisión del vestidor? ¿Es decisión del entrenador? Pero bueno, también uno pensaría que con una figura como la de Andrés, pues el gafete de capitán estaría más que ganado para él. Sí, primero, bueno, lo importante es que ya esté. Él está viajando el lunes, el martes es su presentación. Si bien tenemos esos cuatro días previos al partido, se tiene que integrar. Ya sabemos de la calidad y bueno, se va a hacer una decisión totalmente del director técnico. Nosotros somos muy respetuosos en eso y bueno, consideramos que tiene la posibilidad de participar y de jugar. Y después del gafete también es una cosa que se hablará con el entrenador, con los jugadores, que son los que al final también tienen la oportunidad de manifestarse y de decidir. Pero él es un líder, él es dentro de la cancha y fuera de la cancha. Entonces, no creo que haya ningún problema para que se adapte lo más rápido posible y de en sí ya empiece a tener participación con nosotros. Ahora, Rodrigo, precisamente sobre ese tema, ¿cuándo podríamos ver el debut de Andrés Guardado ya fundado en la playa de la Fiera? Yo creo que el siguiente partido, ya ves que ahora, bueno, se reprogramó la jornada dos para nosotros y la jornada tres es en casa el sábado. Entonces, yo creo que estará todo listo para si Jorge lo decide, este pueda tener ya su debut. Beto. Sí, oye, Rodrigo, yo me gustaría y sigo con lo mismo, ¿cómo le hiciste para convencer a Andrés Guardado que llegara a León? Porque, a ver, vivir en Sevilla como vive él, por más que ya no estuviera jugando tanto, o sea, y regresarte a México, entiendo que obviamente el jugador siempre quiere jugar y quiere ser protagonista, y con el liderazgo y con la personalidad de Andrés lo entiendo, pero ¿cómo le hicieron para convencer? Porque se tiene que rezar toda la familia con él, los hijos que ya estaban acostumbrados, la escuela en España. O sea, ¿cómo le hiciste, Rodrigo, para convencer a Andrés para que llegue a León? No, este es un gran trabajo de Jesús, de mi presidente y de Jesús Martínez Patiño. Creo que ellos son los que realmente han convencido a Andrés. Por supuesto, yo estoy ahí presente, al lado de las negociaciones, pero ellos son los que lo convencieron. Y lo convencieron con el proyecto. Y creo que Andrés quedó muy contento de lo que les decía al principio, de esa llamada que tuvo Jesús con él hace tiempo, donde le abrió las puertas del grupo Pachuca. No lo había hecho nadie. Y él tiene la idea de venir a retirarse a la Liga MX acá a México. Está muy cerca de Guadalajara. Entonces, hay muchas cosas que se juntaron para que Andrés tomara la decisión. Y la verdad, estamos muy contentos de que haya sido así la decisión de Andrés de estar acá con nosotros. Sabe que es un equipo histórico. Él es histórico. Entonces, creo que está todo alineado para que sea un buen torneo para todos, para el club, para él. Y ojalá estemos peleando por otro título más. Oye, Rodrigo, ¿cuántos años lo firmaron? Él va a estar año y medio, con posibilidad hasta de dos años. Entonces, creo que hay varios torneos que él seguramente va a estar sumando aquí con el equipo. Oye, Rodrigo, ¿ya se le quitó esta idea, Andrés, de haberse retirado de la selección mexicana? ¿O ya es una decisión que él tomó? ¿Quiere estar a la vista de Jaime Lozano también para estar más cerca del seleccionador nacional? ¿Tú lo ves todavía con ganas de participar en la siguiente Copa del Mundo? Definitivamente, ¿él ya no quiere saber más de la selección nacional? Pues creo que habría que preguntárselo, Andrés. La verdad, no se ha hablado de eso. Él ya tomó quizá una decisión. Él quiere estar más enfocado quizá ya a los proyectos del equipo. Pero bueno, eso es algo que solamente él te podría decir. Oye, Rodrigo, y la otra que yo te quería preguntar, y dejando un poquito atrás el tema Andrés Guardado, ¿por qué eligieron a Jorge Bava como entrenador? Y desde tu punto de vista, ¿qué está pasando con el técnico mexicano? Que en esta temporada solamente hay cuatro entrenadores mexicanos y 14 entrenadores extranjeros. Sí, mira, con Jorge, que se le había dado un seguimiento. Él es un equipo no de los fuertes que hay en Uruguay. Venía haciendo bien las cosas. Salió campeón con un equipo joven. El sistema que él tenía o que él usaba en Liverpool es algo similar a lo que nosotros queremos. Un equipo que proponga, un equipo que tenga llegada. Aquí la plaza de León es muy exigente. Lo que le pedimos es equipos que salgan a proponer a ganar en cualquier cancha, contra el que sea. Y creo que eso lo entiende muy bien. Lo ha hecho en Uruguay. Y bueno, pues creo que tomamos una muy buena decisión en traer a Jorge. Y lo otro, pues a mí también me gustaría ver entrenadores mexicanos, ojalá todos los equipos que jugaron entrenadores mexicanos. Nosotros tuvimos a Nacho Ambrís y con muy buenos resultados. Y el equipo jugaba extraordinario. Creo que demostró la calidad que tiene como entrenador y como mexicano que es. Creo que hay muy buenos entrenadores mexicanos y ojalá tengan más oportunidad. Oye, Rodrigo, regresando un poquito al tema de guardado, tengo varios conocidos que le van a León y se preguntan por el dorsal que va a usar guardado. Porque si no mal recuerdo, Federico Viña se registró en la Liga MX con el número 18. Entonces, no sé por ahí si tengas ya como un adelanto sobre el tema de las playeras. Mira, efectivamente, Andrés ha jugado prácticamente con el número 18. Estamos a eso. Tiene ahí algunos números que quedan, porque no se puede. Solamente que se diera de baja el número y tendría que darse de baja el jugado, cosa que no va a ser. Entonces, se está viendo qué número va a usar. Eso lo va a decidir el jugador. Ok. Beto, ¿algo más con Rodrigo Fernández? No, no, no. Nada más desearle suerte y le da felicidades, porque creo que Andrés se merece retirarse en una gran institución como es León. Y bueno, y ojalá tenga la misma suerte que tuvo Rafa Márquez cuando regresó a México con el León. Y porque te lo digo sinceramente, yo de los jugadores que más admiro y que creo que son los que han hecho mejor carrera en Europa es Andrés. Y en selección nacional también. Entonces, la felicidad de Rodrigo. Felicítame a Chuchito y a Chucho por esta contratación. Y ojalá les vaya muy bien. Gracias, gracias, Beto. Ojalá, ojalá así sea. Oye, Rodrigo, una última de mi parte. ¿Por qué no llegó Fidel Ambrís a Chivas? Sí hubo intento del Guadalajara de comprarles a Fidel Ambrís. Ustedes no lo dejaron salir. Creo que es un chico que tiene muchísima proyección, incluso de selección nacional. Sí, no, un jugador con 20 años, imagínate, que ya es titular, no nada más este torneo, ya viene siendo titular desde hace, yo tenía año y medio, que tiene muchas posibilidades de poder ir a jugar al extranjero. Creo que es lo que queremos, que un jugador de cantera pueda llegar a Europa. Ahora con Andrés, te puedo decir una cosa, va a ser buenísimo para todos. Para Fidel va a ser importantísimo estar al lado de un jugador, como dijo Beto, con toda la experiencia que tiene en el fútbol europeo. Es el jugador con más partidos en Europa y esto creo que le va a ayudar a todo el equipo. Y Fidel creo que tiene para crecer muchísimo a su lado. ¿Pero sí intentó Chivas comprarte a Fidel Ambrís? Hubo algunos equipos, por supuesto, que tienen el interés de Fidel, pero nosotros decidimos que no, que se tiene que quedar acá. Pues, Rodrigo, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación. Supongo que vendrá una presentación en el estadio para Andrés Guardado. El debut en la fecha 3 reciben a Santos. Ahí podríamos ver los primeros minutos del Principito. Por cierto, extrañó video para presentar a Andrés Guardado. Deberían de darle clases a otros equipos, Rodrigo. Gracias, Mercadotecnia. Sí, bueno, José Ramón Fernández, la verdad es un genio en ese sentido. Siempre, siempre tiene cosas que saca y que son buenísimas. La verdad es un genio con todo su equipo de trabajo. Lo hacen muy bien en el área de Mercadotecnia. Y el martes es la presentación en el estadio, en la tarde. Y seguramente ya el sábado contra Santos podrán y podremos ver a Andrés Guardado ya en la cancha. Rodrigo, te mandamos un abrazo. Mucho éxito y gran contratación la de Andrés Guardado. Gracias, David. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias, Rodrigo Fernández, director deportivo del Conjunto de León. Gracias.